Nixon, bienvenido a la red, finalizando un día más de trabajo ya con la máquina celeste y pues previendo todo de buena manera para este próximo campeonato Sí, sí, ha sido un par de semanas buenas de trabajo, con buena intensidad, con muchas cargas físicas que nos han venido ayudando para irnos poniendo bien y pues estamos contentos de estar acá trabajando, hay un buen grupo, hay muy buenas personas entonces esperamos hacer las cosas bien El esquema que trae el profe Díaz para este torneo con la máquina celeste pues como lo has visto, hay algunas diferencias en las que has trabajado a lo largo de tu carrera Sí, sí, creo que él prioriza mucho el trabajo táctico he trabajado algunas veces algunas cosas parecidas y otras nuevas para mí pero la verdad bastante bien algo que nos ha venido ayudando a todos es que se dedica mucho a explicarnos lo que él quiere entonces la idea cada vez está más clara y nada más queda trabajarla para poder proyeccionarla Bueno, se hizo fútbol el día de hoy con la categoría sub-20 el cual pues sirve bastante para ir bajando ese poquito las cargas y ir aflojando el cuerpo Sí, sí, siempre hacer fútbol durante el pretemporal es bueno porque después de una carga física en la mañana ahora a la tarde hacer fútbol creo que viene bien para poder, como usted lo dice, ir aflojando el cuerpo ir descargando un poco las piernas Ahora pues también el fin de semana se viene otro encuentro de fogueo el cual pues también es de importancia para lo que quiere la máquina Sí, sí, hay una buena cantidad de partidos durante la pretemporada creo que ellos lo planificaron de esa manera y pues vamos a estar trabajando para poder afrontarlos bien para poder llegar bien de cara al inicio de torneo Fue bien aceptable la llegada a la máquina por el público sanarateco y pues se mostró el día de la presentación Sí, la verdad se siente el cariño de la gente para mí es muy satisfactorio eso ellos pues lo hicieron sentir de esa manera y nada, espero poder devolverles todo eso en la cancha haciendo buenas actuaciones A ustedes